Shalom Ubrajá, amigos y amigas, Habrín y Haberot, de su curso de Hebreo Fácil. Seguimos aquí pues con nuestro Shur Hed, o lección H. Iniciamos con algo de música israelí, tradicional, para amenizarnos el rato. Shalom Ubrajá, amigos y amigas, Habrín y Haberot, de su curso de Hebreo Fácil. Vamos a devolvernos un poquito a un Targill, que también es bueno que hagamos. Recordamos qué significa Targill. Targill, ejercicio. Dice, lea por favor en voz alta las palabras nuevas. Primero con y luego sin transliteración española. Copie en letra manuscrita y trate de traducir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esas frases nuevas. No sé si alguno en casa intentó formar frases con las palabras nuevas que habíamos tenido. Entonces, en el Shur anterior, habíamos visto dos palabras. Habíamos visto la palabra mi y la palabra ze. De la unión de estas dos palabras nos sale la palabra quién es, que en hebreo se dice quién este. Por lo que la palabra ser o estar, o sea, es, no existe en presente. No se maneja en presente. Entonces, en hebreo para decir quién es, se dice quién este. Mi ze. ¿Quién es? Para decir, este es el tío, decimos, este tío. Ze dot. Ze dot. Mi ze. ¿Quién es este? Ze dot. Este es el tío. Mi ze. Y si es una mujer, igual la pregunta, quién es, se hace en masculino. Mi ze. Zot. Do da. Zot. Do da. ¿Quién es? Mi ze. Ze dot. Es el tío. Mi ze. ¿Quién es? Zot. Do da. Es la tía. También, aprendimos la palabra jiné. Jiné. Que significa he aquí o he acá. Nos sirve para mostrar cosas. Como en este caso. Lo unimos a la palabra quise. Quise. Iné quise. Jiné quise. He aquí. Significa he aquí una silla. Iné quise. Y unimos otras dos palabras. Quise. Que significa silla, asiento. Y la palabra yafe. Que significa bonito o hermoso. Quise. Que significa asiento. Y la palabra yafe. Asiento bonito. Asiento hermoso. Quise y la palabra. Podríamos también decir. Jiné quise y la palabra. Y aquí un asiento bonito. Un asiento hermoso. Aquí vemos dos palabras unidas también. Todadot. Que estaríamos diciendo ahí. Gracias tío. Todadot. Y recordamos la palabra. Vakasha. Vamos pues. A nuestro shiur. A nuestro shiurjet. O lección. H. Dice conversación en casa. Y vamos a ver cómo se dice conversación. Cada vocabulario nuevo que encuentres acá. Debes anotarlo. Debes. Pasarlo a letra cursiva. Hacer planas. Y memorizarlo. Pues todavía no nos dicen cómo es conversación. Les voy adelantando. No se las escribo. Si ja. Básicamente el título que pone es. En casa. Babait. Recordemos que ba significa en. Bait. Casa o hogar. Al unirlo. Significa en. Hogar o en casa. Babait. Babait. Y vemos. Una temunada. Un dibujo. Vemos. El tío. El sobrino. Y la tía. La tía está sentada. En una quise. Está el tío. Agarrando. Ese quise. Ese asiento. Y está el sobrino mostrando ese asiento. Entonces vamos a ver la conversación entre este sobrino, su tío y su tía. ¿Ok? Usando el vocabulario que vimos. Y aquí vamos adelante. Entonces vemos que el joven, el bajur, dice Shalom Doda. Está saludando a la tía. Que significa Shalom Doda. Hola tía. La tía le contesta. Shalom. Ah no. Aquí no contesta la tía. El mismo chico saluda al tío. Shalom Doda. Ok. Vamos a leer. A esta altura ya debemos estar leyendo. Si no, devuélvete unas lecciones atrás y a practicar. Shalom Doda. Hola tía. Shalom Doda. Hola tío. Vayamos un momento. A la temuná. El sobrino saluda primero a la tía. Le dice Shalom Doda. Hola tía. Luego al tío le dice Shalom Dod. Vamos en esa parte de la conversación. Shalom. Shalom Doda. El sobrino. El sobrino. Pregunta. Mi Zod. Y le contestan. Zod, Dodanina. Nuevamente. Mi Zod. Nos acordamos que Mize significa quién es para masculino. Vamos a explicar esta partecita para que no nos queden baches. Entonces, Mize, acá, Mize, quién es, y vemos que decía Zedot o Zododá. Es una forma general y una forma común en la calle, usar siempre el masculino Mize. Pero ya en una forma más culta, la pregunta también la debemos hacer con género. Cuando tú ves que un israelí hace la pregunta con género, o sea, si es una mujer pregunta Mizot, si es un hombre pregunta Mize, te das cuenta que es un israelí de habla más culta. Si él pregunta Mize, tanto para hombre como para mujer, ya te das cuenta que no le gusta usar un lenguaje muy culto. Volvemos, dice, Shalom Dodá, hola tía, Shalom Dod, hola tío. Pregunta Mize, ¿quién es esta? Y recibe una pregunta, obviamos que es del tío, Zododanina. Zododanina. Perdimos un poco el foco. Zlijá, y esto volvimos. Zododanina. Esta es, la palabra es estatácita, seovía. Esta es la tianina ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que el hebreo es muy compacto? Es un libro que en español tiene unas 500 páginas En hebreo perfectamente puede ser un libro de 100 páginas Siento algo Misot está diciendo ¿Quién es esta? En hebreo se dice ¿Quién es esta? Esta es la tianina En hebreo se dice con tres palabras Zot do da nina Esta tianina Si lo habláramos en español sería más largo decir Esta es la tianina En hebreo Zot do da nina Directo con las más mínimas palabras que encuentras Algo simpático es que aquí en Israel Tú te das cuenta que en el diario vivir Cuando tú empiezas a hablar el hebreo aquí en Israel Algo con lo que te tienes que enfrentar Es que al principio tú traduces Pero después tienes que aprender aún a traducir Porque tú quieres traducir todas esas frases largas que usamos en el español Pero en el hebreo israelí Entre menos palabras digas Entre menos palabras digas Entre menos palabras uses Más te van a entender Ahora pregunta Mi Z ¿Quién es este? Zé dot haim ¿Quién es este? Es liham Nuevamente ¿Quién es este? Mi Z Este es el tío Dot haim Zé dot haim Haim significa vida Pero también es un nombre Haim Mi Z Zé dot haim Dice La tía dice Ani dot haim Está diciendo Yo soy la tía Nina Ani dot haim El tío responde y dice Ani dot haim Yo soy el tío haim Aquí uno de ellos dice Ani rotza lashebet Yo quiero sentarme Y por el término que usa Sentarme De quiero No sentarme Porque sentarme es el verbo Sé que lo está diciendo la tía Porque es en femenino ¿Se acuerdan? Rotza Es para femenino Rotze para masculino Aquí está diciendo La tía Yo quiero En femenino Sentarme Entonces vemos que aquí el sobrino contesta El sobrino o el tío deben contestar Inekise Inekise He aquí una silla Y ese mismo le dice Shvi Si se dan cuenta que le está diciendo la tía Doda O sea Usa la forma imperativa para femenino Con una i acá Shvi Viva kasha Shvi Viva kasha La tía contesta Toda 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 Rava Es la forma amplificada para decir muy O sea está diciendo Gracias muchas Traduciéndolo de una mejor forma Muchas gracias Si lo diciéramos literalmente Toda Gracias Rava Muchas Muchas gracias Toda Rava Y vuelve y dice Hine Ot Kise Y aquí otro asiento Y esta vez Invita en imperativo masculino Shep Shep Ata Shep Gam Ata La palabra gam ya la conocemos Te está diciendo Siéntate A alguien De género masculino O sea al tío Shep Le está diciendo Siéntate también Tú Ata Tu masculino Viva kasha Y le contestan Toda Rava Muchas gracias Entonces vemos Este Nuestro diálogo Un encuentro Dice Babayt Entre El sobrino Y sus dos tíos Como dice Shalom Doda Shalom Dot Mi Zod Zod Doda Nina Mi Zé Zé Dod Chaim Ani Dod Nina Ani Dod Chaim Ani Hotsha La Shevet Ine Kise Shvi Bebacasha Toda Rava Ine Od Kise Shep Gam Atta Bebacasha Toda Rava Entonces esperamos Que Escribas el vocabulario Hagas planas Y Formes Mayor número de frases que puedas hacer Y repases Este Diálogo Nos vemos En Nuestro siguiente Shur Esperamos que haya sido De gran ayuda Leitra O Hasta la próxima Shalom 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 No, 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 no.